Primero, es una categoría muy caliente porque es un activo gigante con una infra de utilización muy grande, tickets muy altos, rentabilidad, etc. Después, estar en España, esto es de los pocos casos, y a mí es el que más me puso para dar el salto, donde estar en España estás en uno de los tres mayores mercados del mundo, porque casas de vacaciones, España es número dos, número tres, junto con México. Entonces, estás en uno de los mejores sitios donde solo si hacemos España, que la visión es ir a más sitios, pero si solo estamos en España, posiblemente ya seamos una empresa de talla global y no hay tantos casos donde eso ocurra. Entonces, es otra cosa. Lo icónico de la ronda es en pre-seed, es decir, si todavía tener actividad financiera, poder levantar una ronda que combine equity, venture debt y deuda, es algo bastante raro. Bienvenida, bienvenido al Habla Corti. Y esta semana tengo conmigo a Carlos Gómez, cofundador y CEO de Bibla, que es una startup de propiedad flexible, luego nos contará más detalles de esto, que acaba de levantar 26 millones de euros, que se dice pronto, para permitirnos ser copropietarios de casas de auténtico lujo. Yo he visto algunas en su web y tienen muy buena pinta. Con Carlos vamos a hablar de su experiencia profesional, porque ha tenido puestos muy relevantes tanto en Google, en Waze, y también del papel de los venture builders en la creación de startups, ya que Bibla nace de uno de sus venture builders, y toda la experiencia profesional de Carlos, que es mucha y tiene muy buena pinta. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Corti. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Tío, yo viendo tu perfil en LinkedIn flipaba, y de hecho te vi una entrevista, porque entraste como en Google en 2007, si no recuerdo mal, fue como tu primera experiencia profesional, y en la entrevista decías que cuando entraste en Google casi era una locura, ¿no? Porque cada Google no se conocía en aquel entonces. Oye, ¿cómo fueron tus inicios en esto del mundo de las startups? Hay un Google 2007 hace tanto tiempo en un mundo seguramente cuando las startups no sonaban, ¿no? Como suenan ahora. Bueno, pues fue la bomba. Yo entré en Google en 2007, yo venía de estudiar Derecho y Economía aquí en Madrid, digamos una trayectoria más tradicional, una salida más tradicional típica hubiera sido consultoría, banca de inversión, despacho de abogados, y por casualidades del destino terminé entrevistando con Google, cuando no entrevistaba más que ingenieros, yo no era ingeniero, pero entré en las entrevistas, y muy en modo startup, en aquel momento me hicieron unas entrevistas, les propuse si tenían algún otro tipo de rol diferente, más startupero incluso entre Google, y me dijeron, ah, pues justo estamos lanzando este equipo que se llama Google Apps, que son Gmail, Calendar, y herramientas de estas las vamos a empaquetar y vender a empresas, y me pareció interesante, y ahí que me metí, ¿no? Entonces, es verdad que Google en ese momento, en Europa, sobre todo en 2007, acababa de arrancar hacia dos, tres años, y las oficinas de Dublín eran un hervidero, era gente súper joven, de distintas nacionalidades, súper creativas, bastantes frikis, ¿no? Como gente muy tecnológica, pues en 2007 todo esto no estaba tan de moda, y la verdad es que fue la bomba, porque ahí sí que de verdad, incluso Google, a ver, ya era una empresa pública, pero nos daban la libertad para hacer las cosas como quisiéramos, y todas las condiciones, todo lo prototípico startupero que se puede imaginar, 2007, hay que recordar que era antes de la crisis, Google venía de crecer a lo loco, estaba fichando a lo loco, entonces, todos los prototipos de futbolines, mesas de billar, salas de videojuegos, cantinas llenas de comida, desayuno, comida, cena, de gimnasios, todas estas tonterías maravillosas, las había, y bueno, era un lugar único, la verdad es que, para mentes así un poquito curiosas y aventureras, era un sitio único en ese momento. Buena experiencia, estuviste unos añitos ahí en Google, de hecho desarrollando como varias líneas, incluso te fuiste luego a la división de Motorola, ¿qué aprendizaje estuviste durante tu etapa en Google? Bueno, pues la verdad de todo, yo estuve un total de 10 años, que es algo que no me podría haber imaginado cuando empecé, es verdad que dentro de esos 10 años estuve en 4 regiones, pues empecé en Dublín, luego me fui a Latinoamérica, Argentina, luego me fui a San Francisco y después volví a Europa, llevando a Europa Central, he estado en 3 empresas, estuve en Google, 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 lo que sería Google Enterprise, 5 años, luego estuve 2 años y medio en Motorola dentro de Google, cuando la adquirió Google, pero era otra empresa con otra cultura, otro talento, y después de vender Motorola a Lenovo, entré en Waze, en el navegador, que es una empresa israelí, también adquirida por Google, pero 100% independiente, y estuve otros 2 años y medio, con lo cual tuve la gran suerte, suerte y quizá también un poquito de visión, me supe mover, siempre fui curioso, siempre pedí ir a sitios o propuse ir a sitios que no son los típicos que te llevan, y me permitió ir dando estos saltos de Dublín a Argentina, digamos yo en Dublín entré en el equipo Google Enterprise, y de ahí propuse, oye, ¿por qué no me dejáis irme a lanzar esto para Latinoamérica?, que en ese momento no se estaba trabajando, y me dijeron, ah, pues está bien, pues vete para allá, y tira, a ver, y llegué allí en 2010, abrí la cuenta de Salesforce de Google Enterprise, y había como 5.000 leads, que claro, nadie les había atendido, o sea, así funciona Google, había una cuenta de Salesforce que registraba los leads del formulario de Latinoamérica, y estaban ahí colgando, o digamos durmiendo, 5.000 leads, y allá me puse yo con mi portuñol a hablar con la gente, y la verdad es que funcionó de maravilla, y ese equipo, por ejemplo, pasé de estar yo solo, con 27 años que tenía, en dos años y medio éramos un equipo de 35 personas, que facturábamos casi 40 millones de dólares, me permitieron a mí desarrollar o gestionar todo el equipo, o sea, es el tipo de aventuras que solo prácticamente te pasa en el mundo startup, o en Google, o en empresas de este crecimiento en esa época, donde puedes vivir la gestión, el crecimiento explosivo de un producto así, entonces, de Google, a ver, lo he aprendido de todo, todo lo que soy, o gran parte de lo que soy profesionalmente, es gracias a Google, yo era lo primero, una visión global de todo, el haber estado en tantos países, trabajando con gente de tantos perfiles, me ha hecho ser un trabajador casi más a la americana que a la española, y de hecho, cuando volví a España, pues, tuve un periodo de adaptación, incluso a día de hoy, sigo rigiéndome más por las prácticas, las formas de trabajar más americanas, luego, mucha estructura mental, al final Google, ya hoy en día todo el mundo lo conoce, pero herramientas como los OKAs, los performance reviews, temas de cultura, Google es como súper, no estricto, sino muy serio en la gestión con este tipo de herramientas o de estructuras, y eso también te permite a ti ver el mundo profesional de una forma más ordenada, y luego, yo creo también la visión de la tecnología, entender como la filosofía de la tecnología, y como recuerdo la época de Motorola, fue un reto gigantesco, yo siempre suelo decir que pasé como de estar en el Real Madrid o en el Barça a pasar al Villaverde, de repente tienes un equipo desmotivado, los jugadores eran buenos, pero ya no son tan buenos, digamos, Motorola en ese momento era como, mi visión en ese momento era como lo que sería Google en 15 años, pero Google en Motorola en 2001 fue la empresa más innovadora de América, en 2012, que es cuando entramos, era un dinosaurio ya en épocas bajas, entonces, de repente ahí en Motorola hubo un reto muy fuerte de ver cómo podríamos ganarle la batalla a Apple y a Samsung, que eran dos bestias en ese momento que dominaban el mercado, tenían patiente al 95% del market share, entonces, desde el ángulo tecnológico ver cómo poder entrar en ese mercado y al final no conseguirlo, y decir, oye, pues si no lo conseguimos vamos a otro negocio, pero al final mucho de lo que se hizo allí quedó en Google, entonces, entender los aspectos más profundos o más complejos de la tecnología para realmente, no simplemente para ser líder de una categoría, sino para conquistar cada vez más espacio, más tiempo, más relevancia en la vida de las personas, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, aprendizaje es un millón, por suerte he vivido como muchas vidas dentro de Google, eternamente agradecido, no me costó irme porque creo que había llegado mi momento, pero es verdad que Google es un sitio que, si quieres, no tienes razones para Google o Facebook o Amazon o Microsoft, este tipo de empresas tecnológicas, cuida muy bien del empleado, te da muchas oportunidades tecnológicamente, son un parque de atracciones y, bueno, pues si sabes moverte, al final puedes estar ahí la vida entera disfrutando, aprendiendo y no te cansas, ¿no? Y luego la gente es maravillosa, la calidad humana, la calidad del talento, no solo la calidad personal, la calidad del talento es brutal, cuando tienes dos millones o tres millones de currículums enviados al año, tienes unos procesos de entrevistas, yo creo que lo que sí he aprendido es que todo eso está muy bien, pero cuando eres grande, cuando eres una startup, luego es todo muchísimo más difícil. La teoría te la sabes, pero te falta el volumen y la gasolina como para llevar la calidad de los procesos de entrevistas, de los candidatos o de los aukears, ¿no? Al mismo nivel. Y luego le cambia la película. Hay algo que has dicho, que no eres la primera persona que pasa por el podcast y lo dice, de hecho me acuerdo de Daniel Espejo de Klarna, con algo parecido, que es que tú propusiste abrir un país, una región. Yo creo que es una cosa buena, por un lado que pasa en estas empresas de alto crecimiento, pero por otro lado también que tener las personas, de alguna forma, como tú, como Daniel, que sois echados para adelante, ¿cómo de importante es en estos contextos tomar tú la iniciativa, lo que quieres hacer, proponer, empujar? Total. A ver, si realmente quieres llegar a esos sitios, tienes que tener la iniciativa, si no, no te la van a poner en bandeja. Lo que creo es importante que hace Google muy bien, y es una lección que me he llevado siempre, es no se trata solo de contratar gente buena, sino de luego dar el contexto a esa gente para que saquen lo mejor de ellos. Muchas empresas dedican mucho esfuerzo a contratar gente muy buena, pero el primer día de onboarding la tienen ya limitada. Entonces, esa persona brillante, limitada por el contexto, por la cultura, por las formas de trabajar, al final te va a dar un 70% de su output. A una persona buena o no tan buena, del nivel que sea, le das un contexto donde poder brillar y hacer más cosas y te da el 150%. Entonces, eso Google lo hacía muy bien. En este caso, yo siempre lo he comparado con una ronda de capital riesgo, ¿no? De una startup. Yo era un empleado, quería ir a otro mercado, quería expandir y tuve que pasar por un VC, por un fondo de capital riesgo que era mi jefe europeo y el jefe global, a los que, resumiendo mucho, te he dicho que me fui, pero estuve 9 meses levantando la ronda con distintos fondos, digamos, con distintas personas dentro de Google hasta que me dijeron que sí. Y ese que me dijeron que sí, pues tuve que volver, entre mías, con un deck cada vez más potente, con las KPIs mejor hechas. Entonces, fue un proceso donde al final ellos vieron, oye, aquí hay un tío bueno, con una visión clara, con unos números buenos, joder, pues, y al final alguien dio el ok, tampoco fue una decisión obvia, pero alguien dio el ok y se la jugó como un fondo en que esto funcionara bien. Y luego ahí yo también tuve que saber, como si fuera una startup, encontrar mi nicho de mercado. Y una decisión, creo, un aprendizaje bueno que hice en su momento, yo fui a Argentina para lanzar el mercado, pero en cuanto vi que funcionó bien pedí el traslado a California, a los headquarters, porque sabía que el estar cerca de la jefa o la responsable en ese momento de todo Norteamérica y yo ser el patito feo, ¿no? El hermano pequeñito de Latinoamérica, pero estaba todos los días ahí, me veían todos los días, compartíamos zona de trabajo, despacho. Eso iba a decir que aunque fuera pequeñito me pudiera aprovechar de ellos. Si de repente estaba solo aislado en Latinoamérica, pues se hubieran olvidado de mí, ¿no? Y eso también, entonces, al final son contextos como el mercado de las startups, ¿no? Al final tienes una serie de fondos, de responsables, que tienen unos mercados, que tienen que hacer apuestas y si tú eres una startup con iniciativa y das con ese hueco o con ese inversor que está dispuesto a apostar y a apostar por ti, pues tienes esa oportunidad, ¿no? Desde luego hiciste ahí un máster para toda tu carrera posterior. Antes de meternos un poco ya en tu fase de emprendimiento, pasaste también, como has dicho, por Waze, que dentro de Google casi tiene entidad propia y ahí lideraste un poco el growth a nivel global. Cuéntanos un poquito, ¿qué hiciste concretamente en Waze y cuáles fueron tus aprendizajes en esa etapa? Bueno, pues Waze fue otra de esas locuras donde, en ese momento, a la que era la responsable global de growth y de otras áreas, una de las, no era cofundadora, pero casi, era un late cofounder, me dio vía libre para entrar en Waze, digamos, en el rol que quisiera, lo cual es una cosa que solo ocurre en sitios como Google o como Waze en ese momento y le propuse venirme como primer empleado de Europa otra vez más. Dije, oye, pues de todas las opciones que hay, pues si te parece, me vengo a Europa y empecé a desarrollar Europa desde cero. A veces es verdad que la app estaba presente en Europa, pero no había equipo, no había desarrollo de negocio, no había estrategias de marketing o de growth concretas y me vine como primer empleado de Waze en Europa, digamos, Europa exceptando Israel, obviamente, pues Israel es la sede de Waze y, bueno, pues aprendizajes de nuevo infinitos. Mi rol ahí fue responsable de growth y desarrollo de negocio en Europa, sobre todo con foco en Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y España. Vivía en España, yo era una buena lección, es hoy en día puedes convencer de vivir donde quieras mientras que estés dispuesto a viajar y eso en su día, era 2014, lo logré. Y, bueno, mi labor, yo era uno de los, siempre me acuerdo, ¿no? A nivel growth, metimos la disciplina de growth en un equipo de marketing y esto fue un reto muy fuerte porque, entre comillas, y esto los que somos frikis de growth lo entendemos, eliminamos la tiranía del PR o de los datos no, o sea, de los resultados no medibles, ¿no? De esto de, hemos tenido un pico en descarga, ah, sí, es que yo saqué un artículo en el New York Times, ah, sí, pero ¿dónde está? No, bueno, tal, seguro. Entonces, eliminamos estos éxitos no medibles y empezamos a meter una disciplina muy fuerte de conversion rate optimization, ¿no? De empezar a hacer que el flujo de entrada de los 15 primeros días del usuario fueran maravillosos, fueran muy fluidos. Tenemos este magic number, ¿no? Que seguro tú conoces de cuál es el magic number de nuestros conductores. Al final sabíamos que era usar Waze 5 veces durante los primeros 30 días. Cuando ocurría eso, ya pasan a ser un superusuario. Entonces, todo era cómo llevarles ahí. Entonces, mucho trabajo más de producto y de analítica, más que de performance, que ya había un equipo y lo hacía muy bien. Era más, fue un trabajo muy fuerte de entender cómo nuestro producto podía mejorar con pequeños test, fue mucho de A-B testing y experimentación hasta que fuimos dando con la tecla. Ahora el resultado fue, yo entré, no, obviamente no, no todo es mérito mío, pero ese equipo, ese esfuerzo que dirigimos a nivel colectivo, pasamos, cuando entré yo en 2014, si no recuerdo mal, eran 30 millones de usuarios activos al mes y cuando salí en 2017 eran casi 85 millones, o sea, casi triplicamos el número en 3 años, siendo Waze ya un producto súper exitoso, conocido. Simplemente conseguimos activar una base de usuarios registrados que no se acordaban y los llevamos a ese punto de adicción a la aplicación porque los primeros 30 días lo habían usado 5 veces y ya se habían enganchado. Entonces, bueno, aparte de eso, hicimos acuerdos con media, hicimos acuerdos con ayuntamientos, hicimos acuerdos, por ejemplo, uno que estoy muy orgulloso es en Cabify, los conductores cuando van a, cuando ponen, le dan al botón de navegar, se activa Waze por defecto, ese es un deal que hicimos en su momento. Bueno, eran pequeñas cositas, pero que al final te da más distribución de la aplicación y más conocimiento y sobre todo usuarios que se acordaba más de ti, que es, muchas veces yo creo en marketing en growth y en el mundo de aplicaciones, al menos yo creo que ese es un aprendizaje, no es tanto hacer las cosas bien, sino estar suficientes veces delante de tus usuarios para que ya se fije esto en su atención y no se olvide, ¿no? Entonces, eso es decir, cuando te venden entre 5 y 7 veces ya toman una acción, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo estar en múltiples sitios para que el usuario finalmente se acuerde y que se meta una vez y le guste está bien, pero que se acuerde 7 veces de ti ya empieza a parecer que es algo parte de su vida y lo normaliza? Y eso, por ejemplo, ahora en Vibla, pues es otro de los retos que estamos atacando, ¿no? Cómo estar presente en múltiples sitios, ya no solo hacer las mejores campañas de performance, que está muy bien, sino cómo estar presente en suficientes sitios como para que empiecen a normalizar la idea de esta cosa rara que es la propiedad fraccionada, etcétera. Bueno, nos vamos a acercar hacia Vibla, pero lo que haces tú después de Waze seguramente algo más entre Mediaset, porque cuando ves en tu LinkedIn ya ves que montas 7 R-Ventus, ahora me dices cómo se dice, que no lo tengo muy claro el nombre. Sí, sí, venga. Que es un corporate venture builder. Cuéntanos un poquito, ¿qué es este concepto? ¿Cómo funciona el modelo? ¿Cuál era vuestro objetivo? Y todo este tipo de cositas. Perfecto. Yo creo que el contexto me parece relevante también para la gente que nos escuche. Yo vuelvo en 2015 de San Francisco. Bueno, todo esto estuve cinco años y pico en San Francisco, que ahora en su momento, ahora un poquito menos parece, pero ese ha sido un sitio maravilloso. Y trabajando en una de estas empresas allí, al volver a España, aun con Waze, que era un rol y una empresa fantástica, es verdad que, y lo digo porque con otras personas ya lo he vivido, con otros compañeros, amigos, al volver a Europa, como que se te queda una especie de vacío de decir, hostia, allí has podido tener roles globales, como allí estás en la pomada, ¿no? En los equipos que mandan. Y aquí en Europa, oye, hay puestos fabulosos y hay, pero hay un poquito de bajas, digamos, tu nivel de magia o de épica, ¿no? De lo que estás haciendo. Es verdad que desde que volví yo ya tenía el bichillo, este emprendedor. Lo tenía desde hace muchos años. Mientras estuve allí, es verdad que estabas en un lugar como Google, estás rodeado de muchas startups, el nivel allí era la bomba. Pero al volver aquí a Europa, y lo digo porque muchas veces le ocurre a la gente, te das cuenta y dices, joder, pues si tengo ideas, tengo ganas y puedo yo crear una tribu propia, ¿no? Que haga alguna historia de una forma diferente. Entonces, como que ese tema lo tenía muy presente, ya en 2016 conocí, ya le conocía, empezamos a juntarnos con el que fue mi socio Ángel Gutiérrez. Él era el socio de innovación de Everis en ese momento. Y nos juntamos y teníamos una visión común que era, se podía o creíamos que era que se podía encontrar huecos de mercado en algunas industrias y montar startups que atacaran con tecnología o resolvieran ese problema de esa industria. Y que para esto se podían montar startups de cero, pero también se podían montar startups de cero con la ayuda o de la mano de players que ya tenían mucho conocimiento en esa industria, ¿no? En vez de ir al capital y acelerar tu conocimiento a base de dinero, es irte al capital con conocimiento, con experiencia, con talento, como podía ser una corporate, y aprovecharte o, digamos, juntar fuerzas para ir más rápido. Entonces, esa visión común es la que pasa después de un año de darle muchas vueltas, tuve a mi hija Lola y llora y me vino ese momento de decir, hostia, es el momento, ¿no? Y lo vimos claro y nos lanzamos, pues, tres, cuatro meses después de tener a mi hija Lola, lanzamos 7R. Que también creo que es un aprendizaje tener hijos, tampoco te, al menos a los que estamos tarados, no te quita el factor de riesgo, no te lo baja, se pueden montar cosas con niños, es una locura siempre, pero se puede. Las mujeres también, tengo varios casos de amigas que también han emprendido con la tripa, digamos, ya embarazadas. O sea, que quitar ese miedo, pero bueno, lanzamos 7R con esta visión, ¿no? De trabajar en encontrar oportunidades de mercado y buscar al socio corporativo que pudiera darnos el apoyo para lanzar estas empresas con más fuerza. Y allá que nos lanzamos en 2017, salimos al mercado con el apoyo de un corporate que nos dio un fondo de 10 millones de euros como para invertir en esas startups que fuéramos a crear nosotros, con lo cual ya teníamos un respaldo fuerte y que en este caso era el propio grupo Everest, de donde había salido mi socio. Entonces fuimos y somos un vehículo, digamos, bootstrap, 100% independiente, 100% propiedad de Ángel y mía, pero sí que hemos sabido, por un lado, encontrar el apoyo de players corporativos que nos han ido apoyando, nos han ido dando la capacidad de gestionar fondos o de invertir en startups y hemos ido lanzando startups. El foco desde el día 1 fue lanzar startups, punto. O sea, ser emprendedores. Y este creo que es otro reto del mundo builder, que ahí la verdad podríamos hacer un programa entero si quieres, porque son muchos aprendizajes en estos 5 años, pero en el builder creo que al final, según vas recorriendo el camino, es muy fácil plantearte, convertirte en algo más que builder. Un builder es un emprendedor que monta startups de una forma, digamos, predecible, organizada, profesionalizada, etc. Encuentras la receta para montar más de una y encuentras la fórmula de poder escalarlo con un talento. En vez de yo meterme al 100% solo en una, pues voy metiendo talento, me permite gestionar varias. Entonces, en un momento dado se te plantea el poder ser un fondo. Y creo que este es uno de los retos que en nuestro caso hemos sabido capear, aunque ha habido bastantes tentaciones por el proceso. Mucha gente, oye, joder, me encanta vuestro modelo, porque en los últimos años ahora ya se ha vuelto el mercado un poquito más racional, pero hasta hace 6 meses era una locura. Entonces, ahí siempre nos mantuvimos muy firmes en nuestra posición de builders, de emprendedores. Si eres emprendedor es emprendedor, si eres fondo eres fondo. Y todo bien, y oye, ser fondo es fabuloso, pero las dos cosas a la vez es complicada. Entonces, desde ahí, desde 7R empezamos a construir startups. La primera fue Ringo, que fue una empresa que lanzamos junto con Sareb, que en su día era el mayor player inmobiliario de España. Una empresa de hardware y software orientado a hacer los procesos de venta inmobiliaria más eficientes. La lanzamos, la crecimos. Y, bueno, ahí en paralelo fuimos empalmando varias. Montamos un equipo profesional. Gente venía de haber montado otras startups, de haber trabajado de ejecutivos en otras startups. En este caso, uno venía de Spotahome. El otro venía de haber montado sus dos startups, que no le habían ido muy bien. Después montamos City Hub, que es una empresa del mundo de espacios de trabajo flexible, que sigue viva. Ahora, de hecho, acabamos de cerrar una nueva ronda después de tres años, que está creciendo superior. Es ahora el mayor player de agregación de espacios de trabajo flexible de España. Tenemos más de 100 espacios por 15 ciudades de España. O sea, cualquiera que quiera entrar al universo del trabajo flexible, entra en City Hub, cualquier corporate. Y, de repente, tienes 100 espacios, más de 100 espacios en toda España, en 15 ciudades, para cualquier empleado, con lo cual el mundo quiera. Y, bueno, a partir de ahí fuimos lanzando distintas empresas. Muy intenso, con el COVID también, al final, como dependíamos también de las corporates como apoyo para lanzar, pues también, digamos, no es como que tú tienes el dinero infinito y montas lo que quieres, sino que, al final, cuando la vas a lanzar, te apoyas en que el socio corporativo también vea la apuesta clara, quiera ir al mismo nivel de agresividad, haya alineamiento en cuanto a la filosofía de la startup, de inversión, de crecimiento, de éxito. La verdad es que es como un mega máster, porque en 5 años hemos lanzado 6 compañías, hemos vendido 3, hemos no lanzado otras 6 o 7 compañías, hemos manejado un par de fondos que, como te decía, no lo hicimos con la visión de emprendedores, sino con la visión de tener fondos para invertir en las startups que montábamos. Hemos manejado, yo creo, más de 90 personas en total entre las distintas startups, fichadas, salidas, vendidas, ¿no? Al final, en 5 años, la acumulación de aprendizaje ha sido increíble. Por suerte, 3 de ellas nos han ido bien y hemos podido encontrar compradores, en 2 de ellas han sido los propios socios que la construyeron con nosotros, en otro ha sido una empresa industrial tercera, diferente, pero, bueno, muchos aprendizajes. Al final, la verdad que no tienen la dimensión que sueles tener una startup, que a lo mejor te pegas 10 años y si te va bien tienes un éxito más grande, etcétera. Pero a una escala menor, el volumen de tener 4 o 5 en paralelo de distintos sectores, hemos hecho energía, hemos hecho financiero, hemos hecho inmobiliario, hemos hecho educación, joder, te da una visión. Es muy divertido. Luego, intelectualmente, yo, de hecho, algo que suelo hablar con emprendedores ya exitosos que están de salida, como que ya, entre comillas, ya lo han hecho muy bien, ya tienen dinero. Creo que el modelo builder, a pequeña escala, para un emprendedor exitoso es muy chulo, porque al final, uno que lo está haciendo muy bien es Iker Marcaide, por ejemplo, que ahí en Valencia se ha montado, bueno, su propio emporio de cosas y una de ellas es un builder. Al final es idea o área que me interesa, pongo dinero, talento, pongo una idea en ejecución y monto una empresa. A veces te salen bien, a veces no, pero el aprendizaje es brutal y luego es muy divertido porque tienes un entorno startup y cada una le da su cultura, le da su visión, entonces es más bonito de lo que parece, es más reto de lo que parece, es muy difícil mantener un builder económicamente sostenible. Yo creo que el éxito del nuestro, del CITR en concreto, es primero haberlo hecho independiente y bootstrap. Tener una vez más, ahora son 15 o 16 personas de primer nivel. Ahora estamos trabajando con algunos de los grandes players de España, lanzando nuevas compañías. Entonces, el reto es mantener ese nivel de independencia, profesionalidad y que económicamente no dependas de terceros como para tener que hacer cualquier cosa. Creo que pareció a lo mejor a lo que una empresa de servicios en otros sectores, el lujo está en poder trabajar con quien quieres en el formato que tú quieres. Y ahí en CITR lo hemos conseguido. Me tomo la palabra de dedicar un especial en unos meses a entender más en profundidad el modelo porque es súper interesante. Pues tengo muchas preguntas pero creo que si tiro por ahí lo dicho, hacemos un especial. Entonces me voy a centrar en Vibla. En un momento uno de los, de las startups que creáis y lanzáis en CITR Ventures es Vibla. Cuéntanos un poquito más. ¿Qué hace Vibla? ¿Cuánto tiempo lleváis dando las vueltas al modelo? ¿Cuál es el estado actual de la compañía? Sí. Muy bien. Pues es un caso muy interesante. En 2021, hace un año y medio, vendemos Rento. Rento es una empresa inmobiliaria, digamos, una plataforma inmobiliaria de financiación alternativa para compradores de primera vivienda. No voy a entrar en el rollo pero la montamos, la crecemos y cuando vamos a Serie A nuestro otro socio nos propone comprarnos nuestra parte, lo vemos bien, se la vendemos y es a raíz de vender esta empresa que nos quedamos con ganas de más, ¿no? Como Builder, oye, una operación exitosa pero, joder, llevamos un año y medio o dos viendo ese terreno de el mundo de inversión financiera alternativa en el mundo inmobiliario, ¿no? Es como juntar dos bichos gigantes, ¿no? El activo que son las casas con el mundo financiero pues hay un potencial enorme empezamos a investigar otros modelos pues nos quedamos al final en un Builder si has hecho bien tus deberes te has convertido en un experto de ese sector y al final ves oportunidades donde otros ya no las ven, ¿no? Porque llevas un par de años entonces es lo que hicimos. Empezamos a ver oportunidades en ese espacio y ahí es donde vamos con el concepto de la propiedad compartida, propiedad fraccionada, te vamos a juguetear con esto y lo que hacemos ahí muy rápidamente es primero empezar a investigar segundo empezar a pelotearlo con todos los socios que teníamos en el ecosistema inmobiliario para ver cómo lo ven el feedback que nos dan es bastante bueno vemos que que esto no es algo nuevo que en Inglaterra ya se venía haciendo desde hace tiempo vemos que la multipropiedad ha ido evolucionando con los años vemos que en Estados Unidos hay un player que se llama Pacaso que ya ha empezado y que lo está haciendo bien entonces yo refluto todo esto y de entender cómo era rento entre comillas era un modelo parecido porque habíamos tenido que diseñar un modelo legal desde cero nuevo y habíamos tenido que levantar un fondo institucional de 20 millones que son dos cosas raras no todas las startups lo hacen dijimos esto se parece en que hay que hacer estas dos cosas empezamos como builder a hacer el diseño de cómo sería el modelo y de hecho ahí nos trajimos a un tío Manu Méndez que es un crack que iba a hacerse el MIT iba a empezar el MBA al MIT se vino un mes e hicimos el primer modelo financiero y cuando hicimos el modelo financiero vimos las tripas económicas del negocio y a mí recuerda se me abrió en los ojos y dije hostia nunca había visto un modelo con tal potencial de escalado a nivel financiero como que sin grandes locuras podía ser rentable y escalar muy rápidamente y coger digamos una dimensión muy fuerte entonces ya en ese momento vimos en esa fase se había incorporado por ejemplo Javier Andrés que era el fundador de Etiquetea que es muy buen amigo se había incorporado conmigo a buscar estas nuevas ideas de negocio a ver qué encontrábamos y esta fue en la que nos enfocamos nos gustó y ahí dijimos oye esta tiene muy buena pinta vamos a ir por adelante y ahí el siguiente paso fue quién la monta quién la monta en este caso Javier estaba con otro proyecto y no podía dedicarse full time a ello y fue a mí lo que me hizo decir oye pues quizá como builder también necesitábamos el poder también jugárnosla a algo más loco de una dimensión diferente para compensar o para tener una perspectiva diferente es decir oye el modelo concorpor ya lo conocemos está funcionando súper bien ahora vamos a probar qué tal es montar una o varias de forma independiente para tener un porfolio más amplio y diversificar el riesgo entonces todo este contexto para decirte que en un momento dado yo decido dar el salto a esto lo hablo con mi socio todos alineados en que tiene sentido porque tiene una pinta muy buena y ahí es donde empezamos a hablar con otros socios y se cruzan Iván Rodríguez y Carlos Floria que son mis dos socios que venían de distintos mundos a Iván lo conocía por el ecosistema Endeavor donde él es emprendedor de Endeavor yo soy mentor tenemos mucha gente en común que nos recomienda oye tenéis que tenéis que conoceros mejor tener buena pinta Iván también por su lado había estado viendo este modelo y le parecía muy interesante y nos juntamos los tres en septiembre del 2022 o sea del 2021 hace 8 o 10 meses y montamos esto y como lo montamos diciendo oye este es un negocio muy complejo solo tiene sentido montarlo si conseguimos levantar una ronda de financiación muy fuerte porque sin estos cimientos entre comillas hay que montar un rascacielos o somos capaces de meter aquí 8 plantas de cimientos hacia abajo o este rascacielos se nos va a caer no se puede montar así de aquella manera de bueno vamos a poner no no entonces ahí lo que hicimos es plantear el levantamiento de una ronda de inversión bastante agresiva que fue lo que hicimos desde septiembre hasta diciembre y esto es un caso raro es un caso de emprendimiento muy profesionalizado porque es oye antes de ponerme a juguetear con el proyecto como sé de la complejidad que tiene por el final tienes que comprar ahora explico de qué va a Biblia no lo he explicado pero en esencia lo que Biblia lo que Biblia hace a lo que se dedica es a permitir a personas como tú y como yo poder acceder a viviendas de gran valor ¿vale? a viviendas únicas viviendas exclusivas en destinos exclusivos poder permitir acceder a la inversión a la propiedad y al disfrute de este tipo de villas ¿no? de una villa en Ibiza una villa en Formentera mediante la compra fraccionada ¿vale? la copropiedad que es un modelo que ya existía hace 10 años tenía una cierta serie de limitaciones que impiden que la gente se monte por su cuenta y haga esto nosotros lo que hacemos igual que el car sharing el co-living el co-working al final traemos estas tendencias al mundo de la propiedad inmobiliaria y en el caso de la segunda vivienda es un caso especialmente único porque tienes activos es uno de los mayores activos que hay en el mercado son casi 5 trillones en inglés ¿no? de valor de euros en Europa de segundas viviendas o sea es uno de los mayores activos de Europa segundas viviendas y que están el 90% del tiempo desocupadas inutilizadas entonces un activo tan gigantesco con una infrautilización tan alta está preparado para que alguien le meta caña ¿no? y eso es lo que hace Biblia al final Biblia dice oye cogemos estas casas y en vez de tenerlas una persona que la usa del 10% pero la tiene vacía el resto del tiempo y la es propietaria al 100% con lo cual está estancando mucha masa patrimonial en un activo infrautilizado lo que vas a hacer es machear o sea hacer que se junte su uso su disfrute con su capacidad económica y que permito que tú puedas con lo que tengas ahorrado y te apetezca invertir puedas invertir en un activo de alto valor añadido inmobiliario y a la vez disfrutar de ese activo entonces ¿cuál es la magia? tú normalmente pues dices oye joder venga cariño esto está más enfocado en o creemos que el target ¿no? de nuestro producto son ya familias suemos decir de entre 35 y 50 años digo familias pero cuando tienes hijos tú que tienes una criatura te estabilizas un poco más buscas cuando eres soltero pues te vas a viajar por el mundo cada año cuando ya tienes familia te estabilizas entonces gente que ya tiene una cierta estabilidad vital que busca tener un espacio que conoce que está a gusto que puede invitar a gente y en ese momento digo oye vamos a comprarnos algo una segunda vivienda para mucha gente hoy en día es totalmente inaccesible porque no tienen ahorros suficientes y el poco ahorro que tienen le da para cosas que no están a la altura de lo que ellos querrían ¿no? y yo hablo por mí en mi caso pues a mí me gusta veranear mi mujer y yo veraneamos en Ibiza desde hace 15 años nos casamos allí y nos encanta pero cualquiera de las casas que vamos a veranear pues está de un millón y medio para arriba entonces te puedes ir a lo mejor una semana haciendo el esfuerzo lo alquilas estás encantado pero ni se te pasa por la cabeza poder comprarla ¿no? en el caso de Biblia lo que permitimos es que esta villa nosotros literalmente mañana cerramos esta operación esta primera operación en Formentera y mi mujer y yo vamos a ser de hecho mi mujer va a ser la que compre una de las fracciones de las ocho fracciones que estamos vendiendo de la villa es una villa es una villa de 2,2 millones en Formentera única espectacular bueno pues puede acceder a comprarla desde 300.000 euros tiene 6 semanas al año en esta villa es la propietaria legal de un octavo de esa villa y es además la persona que puede disfrutar hasta 6 semanas al año de esta villa entonces algo que era impensable inaccesible de repente se convierte en accesible más aún cuando lo financiamos podríamos tener la capacidad de financiar mediante digamos empresas terceras asociadas bancos banca banca privada se puede financiar hasta la mitad del activo entonces de repente por una inversión de 150.000 eres la dueña de un octavo de una villa de 2,2 millones es una inversión inmobiliaria esto es muy importante es una inversión inmobiliaria en un activo de lujo que se revaloriza a un nivel bastante potente cada año en los últimos 5 años ha subido un 40% las casas de esta zona concretamente y de repente tienes 6 semanas al año para disfrutar de esa casa a tu gusto con tus cosas allí y sobre todo con la gran ventaja uno no te tienes que ocupar de nada porque ya se encarga Biblia y dos cuando vas allí está toda la casa en perfectas condiciones digamos ya está el césped cortado la piscina está limpia la nevera está llena las ventanas están abiertas la casa está a buena temperatura esa no es como una casa de vacaciones que los que tienen una saben que llegas y el primer día dos días te los pasas limpiando poniendo las cosas en orden llamando al jardinero para que venga porque no ha venido este tipo de líos te los evitas y luego con la flexibilidad de que vas a poder ir tantas veces como quieras y en el momento de tu vida que desees bueno porque ya estás cansado de forma entera y te quieres ir a Menorca pues deshaces tu posición revendes tu fracción porque es un activo líquido que tienes la capacidad como dueño legal y propietario del activo lo puedes vender a quien quieras cuando quieras y deshaces tu posición recuperas tu dinero incluso a lo mejor le has ganado dinero porque era un activo de lujo que se ha revalorizado y en vez de 300 pues le has sacado 330.000 y oye pues has veraneado durante 5 o 10 años has invertido has recuperado tu dinero y te vas al siguiente lugar ¿no? entonces junta varias palancas como es la inversión inmobiliaria la propiedad de un activo inmobiliario el disfrute y sobre todo el quitarte problemas del medio para simplemente centrarte en disfrutar que al final responde a los patrones de consumo actuales ¿no? donde la gente está abierta a compartir la propiedad acceder a activos de mayor valor diversificar su patrimonio de una forma inteligente y luego quitarse problemas y simplemente disfrutar una pregunta con lo que has dicho entiendo que claro Vibla tiene que tener algo de servicio para acomodar la casa ¿no? para que cuando llegues ahí esté limpia ¿eso es algo que se paga en forma de anualidades? ¿está incluido el precio? ¿cómo funciona esa parte? sí pues en esencia Vibla tiene 3 elementos este sería el tercero de ellos que es la parte de la experiencia de cliente de la experiencia del propietario que va a usar y disfrutar su activo y ahí aportamos 2 elementos uno es la gestión de la bueno 3 la gestión de la casa del activo o sea que se limpia la piscina el jardín todo luego la gestión de la sociedad de todo el tema fiscal legal pues claro como inversor has metido ahí 300.000 euros hay un tema de pagos de impuestos de pagos de IBI de facturas etcétera y hay la gestión de un concierge que es como la persona que va a encargarse de que tus vacaciones estén perfectamente organizadas reservarte algo si lo necesitas entonces todo esto al final son los gastos de la comunidad o los gastos típicos que tiene una casa en el caso de IBI la gran ventaja es que se dividen entre 8 propietarios con lo cual este caso de la villa de Formentera que te decía son 2,2 millones tiene unos gastos aproximadamente de 36.000 euros ¿no? al año pero claro entre 8 propietarios se te quedan en 4.000 y pico con lo cual tú pagas esos 4.000 y pico lo importante es la parte de mantenimiento impuestos esta la pagan directamente los propietarios y luego se cobra una pequeña digamos una pequeña aportación de unos 100 euros al mes o 100 y pico para pagar toda la parte de la plataforma tecnológica el concierge y toda la gestión de la sociedad que hace Biblia que prácticamente va a cubrir los costes y esto es para que todo lo que esté funcionando bien funcione bien ¿no? luego si se desearan a futuro oye pues quiero que me reserves un barco un restaurante y me traigas un chef a domicilio que me reserves una niñera todo este tipo de servicios ya más de valor añadido eso sí que se pagarían aparte bajo demanda ¿no? lo que buscamos es que la sociedad sea muy predecible muy limpia muy organizada y todos los que entren ahí tengan las cuentas clarísimas y todos paguen lo mismo lo tengan claro ahora que alguno tiene sus caprichitos eso ya será aparte ¿no? pero lo que son desde el momento de la compra cada propietario sabe exactamente cuánto se va a gastar cuánto va a invertir en el activo cuáles van a ser los ingresos o los gastos perdón del activo por IBI por jardines por tal y cuánto le va a tocar pagar cada mes o al final del año que bueno sobre todo ahí damos mucha transparencia y profesionalidad y quitamos problemas has dicho antes que el modelo financiero cuando lo viste te pareció maravilloso de vuestra parte ¿no? de la parte de negocio ¿cómo hace dinero Biblia y cómo de maravilloso es ese modelo? es decir ¿qué son las cosas que a ti te fascinan? Sí bueno yo creo la gracia de nuestro modelo es estamos creando un asset class un activo que no existe a día de hoy en un futuro habrá muchos pero a día de hoy si tú quieres comprar un trozo de una villa de lujo en Formentera no existe ese producto no existe solo entre unidades solo nosotros o nosotros y casi algún otro player hay pero ahora no hay prácticamente nadie solo nosotros tenemos este producto entonces si tú quieres comprar este activo en Formentera el beneficio para ti es tan grande pues dices oye me voy a gastarme un millón y medio que no tengo me voy a gastar 300.000 en vez de gastar voy a invertir en vez de una casa lo voy a adaptar entonces esto lo que hace es que tú estés como muy abierto a nuestro producto y tengas unas ventajas tan grandes que el precio entre comillas no va a ser la principal variable ¿vale? porque lo que antes te hubieras podido gastar un millón ahora te vas a gastar 250.000 esto es lo que nos permite es armar una operación muy limpia donde metemos un margen como Biblia en la operación y el cliente lo ve con buenos ojos ¿por qué? porque al final dice oye es que me están dando acceso a algo que era imposible para mí entonces nosotros lo que metemos es un 12% de comisión en la venta ¿vale? a esa casa de 2.200.000 le metemos un 12% que a una casa normal le metes un 12% y es muy caro pero a una fracción la sensibilidad al precio es mucho menor entonces esa es parte de la gracia del modelo que es un activo único que no existe y que por todo el valor que le estás aportando el cliente está dispuesto a darte ese 10-12% de margen ¿qué ocurre? que cuando hablas de tickets de 2 millones de euros un 10% es muchísimo y tu valor aportado es alto pero el coste no es tan alto porque realmente la magia está en saber encontrar casas de una forma ventajosa el saber gestionarlas de una forma eficiente y el poder juntar a todos los propietarios entonces no es que nuestros números sean no es que todo sea margen neto ni mucho menos pero el tú poder meter esa comisión del 10-12% bueno es un 12% siempre del 12% a los usuarios no tiene una sensibilidad tan fuerte y por eso están abiertos a pagarlo pero eso por el otro lado un 12% una operación de 2 millones pues es una operación muy fuerte para nosotros y luego el coste del mantenimiento no necesitamos generar tanto beneficio porque tú luego lo que usas es que el cliente esté tan contento que uno se lo recomienda a otros amigos con lo cual te trae nuevos clientes gratis o que el día que esté listo como para deshacer su posición o cambiarla e irse a otra esté tan contento contigo que directamente te pida a ti que se la revendas y ahí sí en la reventa también le cobramos un 5% entonces el core de nuestro negocio es en la entrada te cobro un 12% por ayudarte a armar toda la operación en la salida si decides revenderla conmigo te cobro un 5% que es una comisión estándar del mercado entre medias te voy a cobrar unos servicios mínimos que simplemente para mantener toda la estructura viva y lo que sí es cierto es que a futuro lo que estás creando es un espacio de oportunidad para meter servicios de valor añadido que el cliente te va a ir pidiendo no es que se los tenga que forzar pero de repente el cliente va a llegar a un momento donde pueda ser casi su agencia de viajes me diga oye ayúdame a reservar los vuelos ayúdame a reservar el coche ayúdame a reservar el barco ayúdame a traer un chef a domicilio ayúdame a contratar esto aquello entonces estos son servicios de valor añadido que nos permitirá hacer el modelo más sexy si además de esto esta es la parte también interesante somos capaces de meter la financiación entonces nos convertimos también casi en una en una banca en una empresa que ofrece hipotecas que este es el modelo que en Estados Unidos los e-buyers las empresas prop-tech digamos más sofisticadas están metiendo que estos estos palabras que suenan últimamente del embedded finance de meter la financiación si yo además de venderte la casa te ofrezco un servicio tan clave como la financiación pues y es en buenas condiciones seguramente lo aceptes y eso me va a dar una rentabilidad adicional a mi modelo mucho más potente entonces yo siempre digo que Vibla para bien y para mal es un modelo muy complejo y muy bonito ¿vale? todo lo complejo que es es lo bonito que tiene pero en esencia son tres modelos separados en uno por un lado eres una empresa inmobiliaria que tienes que encontrar ofrecer y revalorizar activos inmobiliarios ¿vale? segundo eres una entidad financiera que ofreces financiación ofreces gestión de pagos etcétera y luego eres una especie de hotel porque tienes que dar servicio a tus inquilinos durante todo el ciclo de vida y en su momento dado revender su fracción como una agencia inmobiliaria otra vez entonces y esos tres negocios en uno por eso no es un negocio sencillo no es una startup cualquiera por eso el montarla desde un builder con esa ronda de financiación tan agresiva desde el minuto cero era clave tener un equipo de fundadores que todos tenemos ya yo tengo 39 mis socios son 40 y 43 los socios que tenemos inversores son potentes no es una startup y luego por supuesto estar gestionando activos super caros con una ley super estricta como es la inmobiliaria la fiscal la mercantil y digamos jugando con lo más importante que es la vida de la gente o una de las cosas más importantes que es su tiempo de disfrute entonces no te la puedes jugar no puedes hacer las cosas mal tienes que tener una marca potente aspiracional una financiación sólida un modelo legal sólido entonces todo esto es lo que creo que en parte ha hecho que nos emocionemos en montar esto que los inversores emocionen y que hayamos conseguido pues levantar esta ronda de 26 millones de euros que nos pone como el player más potente de Europa que creo que ahora si quieres comentamos de esto pero más allá de eso que es un tema más de vanidad que a todo el mundo nos gusta un poquito de vanidad pero que no es lo relevante sobre todo es decir oye somos una empresa seria venimos para quedarnos y aquí no somos un chiringuito que mañana cerramos y desaparecemos hablando de la ronda claro entiendo que gran parte de esos fondos son para comprar las casas porque claro ahora tendréis que comprar esas ubicaciones la plataforma tecnológica para venderlas que ya la tenéis en la web montada y demás pero para que se destinan esos fondos y también me encaja mucho lo que has contado de que os queréis convertir en una financiera porque claro yo pensé al otro día y digo y por qué no han levantado deuda pero claro ahora ya me entiendo que a futuro seguramente sí que busquen levantar un fondo de deuda para dar esa financiación o seguiréis otro modelo bueno de los 26 millones 20 son deuda hemos conseguido sí 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 de los 26 es una mezcla de hecho en ese sentido es una ronda bastante creo icónica no lo digo con ningún afán de ego sino por la realidad porque así nos lo están haciendo ver muchos de los emprendedores con los que hablamos al final hemos conseguido en una categoría nueva muy caliente ¿no? porque los el potencial es gigante también aquí hay un tema muy relevante y es de las razones que a mí me hizo saltar ahora vuelvo a tu pregunta ¿no? pero primero es una categoría muy caliente porque es un activo gigante con una infra de utilización muy grande tickets muy altos rentabilidad etcétera después estar en España esto es de los pocos casos y a mí es el que más me puso para dar el salto donde estar en España está en uno de los tres mayores mercados del mundo porque casas de vacaciones España es número dos número tres junto con México ¿vale? entonces estás en uno de los mejores sitios donde solo si hacemos España que la visión es ir a más sitios pero si solo estamos en España posiblemente ya seamos una empresa de talla global y no hay tantos casos donde eso ocurra entonces es otra cosa entonces lo icónico de la ronda es en presid es decir si todavía tener actividad financiera poder levantar una ronda que combine equity venture debt y deuda es algo bastante raro ahí hemos tenido la suerte de tener experiencias pasadas en concreto ahí mi socio Carlos Floria que venía de haber lanzado muchos años de Banca Inversión haber manejado el fondo de deuda de Inverready de Venture Debt o sea tenía mucha aparte de emprendedor el mismo también nos ha permitido primero poder acceder a todos los players del mercado poder jugar con unas condiciones bastante únicas y armar un entramado societario y financiero nada sencillo como para combinar un vehículo de 20 millones de deuda nos da Fasanara Fasanara para aquellos que no lo conozcan pues Siente es el mayor el player de deuda más activo de Europa ahora mismo que está detrás de muchas de las rondas de financiación o de deuda perdón de muchos players startups europeas como Grover como Carmen como Gopos y otros junto con un vehículo de Extension Fund que es un fondo de Barcelona relacionado con el ecosistema Antai que nos da también un vehículo de 3 millones y medio de deuda más de Venture Debt perdón más 3 millones de equity entonces todo esto junto son esos 26 millones que al final los necesitas porque la compra de las casas efectivamente es muy cara y no puedes esperar entre comillas a tener los 8 propietarios para comprar una casa entonces claro ¿qué pasa? te puedes ir a casas muchísimo más baratas donde falta menos dinero pero ahí le ganas muy poco dinero el margen es tan bajo que casi no te salen los números entonces para poder irte a casas de entre 800 a 3 millones que es donde está nuestro sweet spot nuestro punto ideal donde vemos que hay más demanda son casas atractivas sexys por un lado bueno no me quiero enrollar luego hablamos de la marca si quieres pero al final tener esa capacidad de financiar estos activos de meter literalmente ya te digo mañana hacemos esta primera operación en Formentera y metemos 2 millones y medio en el momento pero los metemos con deuda y con Venture Debt no tenemos que tirar de equity el equity está para montar el equipo montar la tecnología el marketing etcétera entonces esto y estamos usando 2 millones y medio de 23 millones o sea que podemos podemos hacer esto incluso 6, 7, 8 operaciones a la vez mientras vamos vendiendo unas reciclamos el dinero para otras esto nos da la capacidad de tener una maquinaria comercial mucho más agresiva y las espaldas muy bien cubiertas porque esto no es un dinero que tengo que devolver en 3 meses sino que tengo unos ciclos de devolución muy amplios entonces ahí es donde sin esto es verdad que competir en este mercado lo consideramos muy difícil porque porque hasta que llegues a tener la masa como para acumular el ahorro como para poder invertir en esto es prácticamente misión imposible y es lo que hace también que seamos pocos players a nivel global los que hemos conseguido este hito que al final nos está poniendo un poco más en el lugar más relevante de la categoría porque claro los socios inmobiliarios los socios financieros incluso los clientes por supuesto buscan esa confianza pero oye estos van a estar aquí para largo plazo encima en nuestro caso hemos conseguido tener inversores de primera talla nacional e internacional que también han apostado por nosotros como su apuesta su ganador o su apuesta en esta categoría en Europa gente como FJ Labs como Axel como Samay Pata como Extension Fund Fasanara pues eso también te da una creibilidad que es necesaria para llevar a cabo este modelo y por último la parte legal que tampoco es Valadí que nos hemos gastado no lo voy a decir pero mucho más dinero del que nos hubiera gustado en fees legales al final hemos tenido la suerte de trabajar con Garrigues que es el despacho número uno en España para desarrollar un modelo nuevo pionero en el mercado español que no existe que combina el universo mercantil con el universo fiscal con el universo inmobiliario para generar un modelo súper eficiente súper sólido súper limpio súper claro que ya lo hemos validado con docenas de clientes y a todos les ha gustado y a sus abogados entonces crear un modelo legal un marco jurídico desde cero esto primero no es fácil no es barato y toma bastante tiempo entonces poder aguantar el tiempo y los fees como para poder pagar esto pues tampoco es tampoco es Valadí y que un Garrigues también se apueste por ti pues también es parte de la receta o sea que un despacho de este nivel también es parte de tu sello de calidad si ellos hacen el modelo y ponen su sello detrás del modelo es que el modelo es sólido si no, no lo ponen los abogados son así si no se lo creen no lo ponen entonces en este caso también ha sido otra de las vías que hemos tenido que invertir mucho dinero para poder llevar todo esto a cabo también yo creo que son negocios complejos y que no están a la altura de cualquier emprendedor por experiencia por haber estado en ciertos sitios entonces estos modelos legales financieros estas estructuras societarias hemos montado la sociedad en Delaware con subsidiarias aquí con la PROC con muchos palabras de estos raros que al final pues felices y orgullosos pero también con la responsabilidad de que es un modelo complejo y que tienes que tener las cosas muy bien atadas muy bien estructuradas a nivel legal y financiero para no fallar y no cometer ninguna torpeza claro entiendo que claro la parte legal es necesaria porque por la legislación actual este modelo no existe no está respaldado por la legislación actual lo que has dicho tú creo que lo has dicho en algún momento en la entrevista si tú lo quieres hacer con tus colegas no puedes lo puedes hacer la copropiedad existía pero la copropiedad inmobiliaria primero tiene muchas rigideces que no es el momento de adentrar y luego la complejidad de quien lo gestiona tienes que tener un amigo muy motivado que se encargue de todo y que los demás se fíen de que está haciendo las cosas bien nosotros uno de los valores que tenemos es profesionalizar y dar una solidez legal a ese modelo con la flexibilidad financiera o la liquidez que tiene nuestro modelo entonces con tus colegas lo puedes hacer y se ha hecho ahora se ha hecho muy poco porque es muy complicado tiene mucha burocracia la ley mobiliaria de copropiedad tiene muchas rigideces entonces hemos diseñado un modelo nuevo que lo que te permite es evitar esas rigideces darle mayor flexibilidad a liquidez al producto al activo de inversión ser fiscalmente eficiente para que no te vaya a la vida pagando impuestos que se duplican etcétera y luego finalmente con un marco de seguridad legal de que todos los propietarios o copropietarios que entren en la sociedad están cubiertos por un pacto de socios unos estatutos que regula cualquier incidencia si alguien deja de pagar si algo se rompe qué pasa si alguien quiere salir de la sociedad y esto le da una flexibilidad total y a preguntarte también que lo has dicho has hablado de la marca y yo que imagino ahora que tenéis todo esto bien trabajado el gran reto es cómo narices se vende esto eso es ese es el gran reto como en todas las empresas vender a ver aquí nuestro modelo yo lo simplifico mucho es para esto es para una nueva generación de compradores de segunda vivienda entre la cual me incluyo yo posiblemente este es tú muchos de tus compañeros en Prodachackers muchos de nuestros amigos emprendedores inversores empresarios consultores banca de inversión que ahora es gente entre como decía entre 35 y 50 años que están abiertos a patrones de consumo diferentes como es un Uber es un Airbnb es un Robo Advisor ¿no? que están ya que utilizan esto y que les encanta incluso les gusta más que los modelos tradicionales es gente que le gusta veranear bien y simplemente está en ese momento de su vida donde pueden preferir invertir su dinero en un activo de calidad y poder utilizarlo que gastar su dinero en alquileres entonces esta nueva generación de personas es gente de Madrid ahora mismo es gente de todo el mundo pero ahora mismo estamos poniendo un foco muy fuerte porque hay bastante más demanda de la que imaginamos de gente de Madrid y Barcelona España en general pero sobre todo este tipo de perfiles vive más en Madrid y Barcelona y es gente que de repente dice oye he veraneado con mis padres toda la vida en este sitio pero ahora quiero tener mi casa o me he enamorado de este sitio y quiero tener un sitio más estable para ir ya con mis hijos en forma regular y al final lo que permitió es que desde unos 100.000 ahora los tickets digamos de entrada nuestros están entre 100.000 y 250.000 euros financiados mediante acuerdos con banca privada hasta el 50% es decir por 50.000 euros podrías tener un octavo que son 6 semanas al año de uso de una casa de 800.000 euros una casa de 800.000 euros en muchísimos sitios de España es una casa espectacular entonces ahí ya va a depender de qué lugar le gusta a cada uno pues obviamente en Formentera que a mí me gusta mucho pues por desgracia las casas son mucho más caras con lo cual el esfuerzo tiene que ser mayor también sabes que es una inversión con lo cual mientras tengas la capacidad de invertir no te duele pues no es tirar el dinero a la basura sino que es un dinero que está muy bien invertido también a cambio son sitios más caros son activos que se revalorizan más normalmente entonces lo que permitimos es a este grupo de personas es decir oye desde una inversión de 100 a 200.000 euros puedes tener ya tu casa que cuando vas allí es tu casa sientes que es tu casa tienes tus cosas allí puedes dejar tus palos de golf tu tabla de kitesurf el carrito del niño tus fotos tus almohadas para que cuando llegues allí tengas la experiencia de sentirte en casa vas a poder invitar a quien quieras vas a poder dejarle las llaves a quien tú quieras porque es tu casa y ahora este es el concepto clave esa sensación de estar en tu casa que es mejor que tu primera casa porque es un destino genial que vas a poder ir muchas más veces de lo normal normalmente de veraneo la gente va una vez dos veces una semana dos semanas aquí puedes ir hasta seis semanas al año y sobre todo yo creo que lo más importante con la tranquilidad de que es un activo bien invertido flexible y con la tranquilidad de que no te tienes que ocupar de nada entonces ¿cómo encontramos a esta gente? pues la verdad es primero creando una marca muy potente muy aspiracional muy bien elaborada muy elegante muy emocionante y eso es un trabajo que hemos hecho por ejemplo con la gente de firma en Barcelona que han hecho una agencia de branding muy buena que han hecho un trabajo espectacular pero luego es cuidar la marca en cada detalle en cada correo en cada campaña en cada evento es cuidar esta marca de una forma muy delicada luego es tener unas estrategias al final a nivel marketing pues estamos haciendo un poco de todo pero desde temas de contenido muy fuertes de temas de performance SEO conversion rate optimization sentimos que estamos en el día cero de la propiedad fraccionada o de la copropiedad aquí en Europa que estamos en una muy buena posición y todo lo que sea contárselo al mercado crear contenido de calidad ir evangelizando nos va a sumar y hay también mucho trabajo de pillar mucho trabajo en linkedin en instagram en youtube en tiktok poco a poco estamos entrando en todas las plataformas para que ese usuario nos encuentre y sobre todo para que enganche con nuestro producto pero al final de todo esa es la parte inmobiliaria obtienes un muy buen producto y lo presentas de una forma muy sexy muy atractiva muy aspiracional y ahí también va tu experiencia que es oye cómo decoras la casa ya no solo la casa este bien cuál es el sello bibla que estamos trabajando mucho tenemos un equipo de arquitectos que trabaja en elevar el nivel de la casa a nivel arte a nivel plantas a nivel materiales trabajar con proveedores locales que tengan un enfoque sostenible que nos permita también aportar algo de valor diferencial ya no es solo una casa bien decorada sino una casa que aporta o apoya proyectos locales qué tipo de experiencia le das luego en cuanto a la visita pues si te ayuda el concierge a reservar un ticket a un evento especial o un barco bueno todos esos elementos no se construyen de un día para otro son lentos como te decía tenemos la visión clara 10 años yo personalmente no tengo duda de que de aquí a 10 años vamos a ser igual que Airbnb es una opción muy normal en la vida de muchas personas a la hora de su tiempo vacacional creo que lo nuestro va a ser igualmente no te digo que seamos un Airbnb pero vamos a ser una opción tan relevante y tan interesante para una masa de la población y que si hacemos bien las cosas paso a paso el mercado lo va a ir entendiendo lo va a ir adoptando la suerte que tenemos es que a día de hoy en estos primeros cuatro meses de operación ya hemos tenido casi mil leads digamos personas que han dicho oye me interesa quiero hablar contigo de esto hemos tenido cientos de conversaciones de calidad de esto ya hemos cerrado varias casas digamos clientes que están pagando fracciones para comprarse la casa ya tenemos una atracción bastante bastante buena para recién haber empezado y tener la tranquilidad de ir poco a poco o sea que no es un negocio que interese pasarte de frenada porque luego hay que gestionar a esos inquilinos a esos propietarios tienes que darles que la casa esté limpia que estén a gusto y eso no es una cosa que construyes de un día para otro toda la razón Carlos ya para ir acabando ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal pues para ir estando bueno enfrentándote a los distintos retos a los que te has ido enfrentando que hemos visto tu carrera han sido varios ¿cómo has ido creciendo tú a nivel personal? Uf pues esto habría de preguntárselo a Cristina mi mujer que llevamos 19 años juntos y como dice ella ha invertido mucho en mí para convertirme en quien soy a ver yo creo por un lado que eres un proceso natural que nos ocurre a todos para mí lo más importante es el proceso de autoconocimiento de tú saber quién eres dónde estás en qué fase de tu vida pensar mucho yo soy muy friki de esto todos los que me conocen saben que soy muy friki de leer de temas de estoicismo de meditación de coaching de libros de autoayuda no me da vergüenza creo que todo este universo es muy enriquecedor porque al final es tiempo que usas para pensar en ti entonces esa autorreflexión de saber en qué momento de tu vida estás y a dónde quieres ir para mí es lo más importante creo que no hay no hay más fórmula que pasar tiempo contigo mismo y eso pues lo puedes hacer con distintas técnicas escribiendo meditando hay gente que se va a hacer deporte a la montaña y ahí piensan sus historias pero cada uno con su técnica pero es reflexionar dedicarle tiempo de calidad a reflexionar luego también esto en mi caso me gusta mucho mucho hablar con gente y preguntarle las preguntas no típicas que en este caso creo que somos parecidos porque tú lo haces en este podcast de forma profesional o de forma ordenada me gusta mucho pues oye hablar con mucha gente en muchos perfiles y hacerle esas preguntas más digamos fuera del bullshit o fuera de lo típico es oye entrar en ese tipo de cosas que nos entran y entrar al detalle que te cuente que te compartan entonces inspirarte mucho de perfiles y sobre todo perfiles muy variopintos no simplemente del otro CEO fundador de startups sino gente de universos muy diferentes entonces yo creo de esos dos hablar mucho con gente y entrar al detalle a la chicha y luego autoconocimiento de saber en qué momento de tu vida estás y luego obviamente leer mucho que leer es maravilloso pero leer de nuevo son pautas son técnicas que usas para aprender de ti para pensar también en tu situación no tanto que te enseñen cosas que nunca habías pensado sino que te hacen reflexionar sobre el momento de tu vida en el que estás o la situación que estás y encontrar soluciones nuevas ¿no? Qué buen punto Carlos para acabar si alguien quiere una vivienda con propiedad o quiere contactar contigo ¿a dónde tiene que ir? ¿a dónde los enviamos? Mira lo primero les recomiendo a todos que entren en bibla.com bibla www.bibla.com ahí van a ver todas las casas que tenemos garantizo esto se suele decir de broma pero es cierto que muchas páginas inmobiliarias son el porno para mucha gente ¿no? pues son como muy adictivas ¿no? te metes ahí es como muy curiosear en el caso nuestro es brutal cuando entre la gente y lo vea al menos se van a quedar con la miel en los labios así que ese es el primer punto y el segundo es contactarme por linkedin yo creo que es la forma más sencilla hoy en día por ahí yo suelo aceptar a cualquiera que veo majete así que si me conectan por ahí encantado de tener una conversación y a través de bibla.com o linkedin van a poder ver todo el universo de cosas que estamos haciendo aparte también estoy en twitter y tal y si no que se vengan a vernos a nuestra oficina tenemos aquí una oficina muy chula en argensola 25 que es nuestra primera bibla open house y aquí hacemos bastantes eventos quien quiera que se venga que le dé al telefonillo que esto ya no se usa y le abrimos la puerta y nos conocemos en persona buena forma de conocerte carlos muchas gracias por este ratito enhorabuena por todo lo que habéis conseguido que estáis haciendo y por compartir tanto también aquí que hemos hablado de temas como lo de fondos de deuda y este tipo de cosas que no se suelen hablar al igual que del modelo que estáis siendo en bibla yo creo que va a ser inspirador para mucha gente así que muchas gracias muchas gracias a vosotros corti y seguir haciendo estos podcast que la verdad son muy inspiradores y enseñan muchas cosas a mucha más gente de la que imaginéis así que gran labor y seguir haciéndolo muchas gracias seguiremos haciendo somos unos frikis nosotros de todo esto y a todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo